Discriminación, racismo, supremacía blanca. Temas tan relevantes ahora como a mediados del siglo pasado, cuando en el holocausto judío fueron exterminadas entre 15 y 20 millones de personas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Patricia Yaniot. Buenas noches y bienvenidos. Aquí ahora yo soy Teresa Rodríguez. Sucedió en Europa, pero como nos muestra María Antonieta Collins, tuvo sus repercusiones en este continente y específicamente en América Latina, donde muchas familias buscaron refugio. La Colombia de los años 50 era una nación que recibía con los brazos abiertos a los inmigrantes. El 24 de diciembre, aquí hay alegría. En Polonia, tristeza. La alegría de Colombia enamoró al joven Samuel Kopech, quien al llegar decidió irse a Bogotá. Le dan un chance para entrar a una platería en Colombia. Le da al jefe unas herramientas y le dice, quiero que me hagas un juego de té. Su hijo, el doctor Alberto Kopech, cuenta que el dueño del taller quedó impresionado con el trabajo de Samuel y que de inmediato le dio el empleo, aunque lo que vino después no era lo que esperaba. Él llega a trabajar el lunes y encuentra que su trabajo está destruido. Lo destruyeron los compañeros de trabajo. Los celos ante el recién llegado fueron extremos, tanto que Samuel llegó a temer por su vida y se marchó a un negocio que ya tenía su hermano. El orfebre, en cuestión de poco tiempo, se convirtió en empresario de la confección en pieles, como recordaba en 1994 en esta entrevista para Noticias Uno en Colombia. Yo no sabía nada de sastrería. Nunca ni mi madre ni mi abuela, nadie fue sastra. Lo que no le impidió aprender el nuevo oficio. Si Samuel Kopech no sabía de sastrería, los que sí conocían el ramo eran Jonás y Ela, padres de Estela Goldstein. Su experiencia y creaciones dio de comer a la familia recién llegada al continente americano. Jonás y Ela se conocieron en Polonia, su tierra natal. Mis padres eran campesinos, vivían en una aldea muy cerquita de Varsovia. La familia materna de Estela era muy respetada en el poblado polaco de Xenitza. Tenían el gran negocio, la tienda de la esquina del pueblo, además vendían lotería. Aunque no todos corrieron con la misma suerte, la familia de Ana María Goldstein vivió años difíciles en Colombia porque Sandor Bagda, su padre, a los 57 años de edad llegó a un país donde ni pudo aprender español ni encontró trabajo. Al cabo de un año regresó a Hungría. Ellos habían convenido que mamá también regresaría con él apenas yo tuviera un diploma para poder mantenerme o que me hubiera casado. Y así fue. Ana María, quien estudió Historia del Arte y Diseño, se casó pronto. Y mamá regresó cinco años después de llegar a Colombia. Entonces ellos se quedaron en Hungría. Yo iba a visitarlos. Los padres de Ana María eran judíos húngaros. Se conocieron en Budapest. Luego de la tercera cita, Sandor y Erzeved supieron que serían el uno para el otro. Mientras tanto, al norte de Hungría, en la entonces Checoslovaquia, David Bushman llegó a bordo del barco Sierra Ventana desde una lejana y desconocida Cuba. Tenía 13 años más o menos cuando David toma ese barco solito. El adolescente cubano de nacimiento quedó huérfano de padre y madre y decidió irse a Europa. Fue entonces que unos tíos desde Checoslovaquia lo mandaron llamar. David quería ser optometrista. El sacrificio fue dejar en Cuba a sus dos hermanas al cuidado de otra tía. Un chico precioso, de lo más bonito. Era un poquito fuerte de carácter. Según su sobrina, Rina Fernández, David se enfrentaba a un mundo nuevo para alguien criado en una Cuba tropical y sobre todo muy americana. Empieza a aprender el alemán, empieza a atender el colegio de óptica para los jóvenes judíos. Y de ahí después le mandaba las cartas a su hermanita. Aquí los tíos son muy buenos, he visto la nieve, estoy yendo hoy a la escuela, te voy a llevar una muñeca. Sumergido en sus estudios, perdió de vista que Europa vivía malos tiempos. Adolfo Hitler había llegado al poder en Alemania y tenía un objetivo, conquistar el viejo continente. El 15 de marzo de 1939, las tropas alemanas entraron en Praga y pronto comenzó ahí la persecución a los judíos, como le escribió David a su hermana Julia. Estamos con cartelones, hemos salido con cartelones por la calle. Él y sus amigos iban a ir a hacer una marcha contra los nazis en el centro de la ciudad. Reinaldo Rodríguez, su sobrino, dice que fue lo último que supieron del tío David, quien desapareció un día sin dejar rastro. Meses más tarde, el 1 de septiembre de 1939, los alemanes invadieron toda Polonia. Al sur del país, aquí en Cracovia, los judíos fueron enviados a guetos que estaban cercados con muros como este, parte del tristemente célebre gueto de Cracovia. La vida familiar del orfebre Samuel Kopec entonces comenzó a desmoronarse. Cada vez los judíos estaban más y más acorralados. Lo cierto es que todo fue empeorando, cada día más difícil que el anterior. En 1940, los alemanes decidieron sacar a 50 mil judíos de la ciudad y para marzo de 1941, se estableció el gueto de Cracovia. Si en el infortunio se puede hablar de suerte, la familia de Samuel fue afortunada porque vivían juntos aquí, dentro del gueto de Cracovia, donde pronto los nazis asinaron a 15 mil familias judías listas para ser enviadas a los campos de exterminio. ¿Quiénes sobrevivían? Únicamente los que eran útiles a los alemanes. Y Samuel fue uno de ellos. Me llevaron como jefe de una sección de herramientas y mantenimiento de maquinaria pesada. Eso lo pondría a salvo de ser llevado a lo que ya era un secreto a voces, la cámara de gas. Por el momento, Samuel Kopec parecía estar a salvo. Después de una pausa, Kopec no tardó mucho tiempo en conocer a la persona que cambiaría la vida de cientos de judíos y la suya también. Él era un oficial nazi, muy querido y muy respetado. O sea que para los nazis era doble traición. ¿Quién era ese oficial nazi y cuáles sus intenciones?